bienvenidos a un nuevo vídeo del proyecto número 6 continuando con el bordado ahora realizaremos los zapatos y falda de la señora bueno vamos a empezar a bordar la falda para ello voy a hacer el borde con la puntada cordón las líneas con la puntada cordón y con la puntada lisa voy a rellenar y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para los pies, inicio con el borde utilizando la puntada cordón y luego relleno. Gracias por ver el video. 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 En el próximo video realizaremos la blusa y manos de la señora. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal, apóyame con un me gusta y comparte en tus redes sociales. Les espero en el próximo video. Les espero en el próximo video.